Comenzó la temporada alta del flujo migratorio en las fronteras de Yacuiba y Bermejo. Muchos ciudadanos argentinos han previsto quedarse en Tarija por la crisis que se siente en el vecino país. Comenzó para nosotros la época alta y las fronteras ahorita con mayor flujo son las de Yacuiba y Bermejo, que son hacia la Argentina. La emisión de pasaportes también ha aumentado, la cantidad de gente tenemos hoy día colapsado en la oficina de filiazón y pasaportes. Nosotros hemos tenido ya en estos últimos cuatro años, en el seguimiento que se ha hecho estatístico, seguimos con la misma tendencia de que hay mayor salida que ingresos hacia Bolivia desde las fronteras tarijeñas. En este último semestre tengo la cifra de que de 350 mil personas más o menos que hayan salido, solo 280 habrían ingresado. Y como las dos fronteras más grandes que tenemos son las argentinas, entonces la gente que viene desde allá es la que más cuenta, digamos, en nuestras cifras estadísticas. Entonces consideramos que esta situación se debe justamente a la crisis económica que tiene la Argentina, que le da menos posibilidades a la población y a los bolivianos que viven allá de venir a vacacionar. Y esto se ha mostrado en los últimos cinco años en las cifras que hemos tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!